Vamos a ir contando una historia, ya no de despecho, más bien prácticamente de la superación y desde la comedia de lo que se vive en el medio de ese dolor, porque hay personas que me han dicho a lo mejor es lo mismo de las manezadas que tienen 10 años haciendo y es mentira, o sea, las manezadas quedaron atrás, ahora incidencia de una noche trae rutinas totalmente nuevas, no existe nada parecido a lo que fue de las manezadas que se presentaron hasta el año 2021, ahorita pues el show está totalmente renovado, con imágenes nuevas, con participaciones especiales y pues nada, aquí los voy a esperar el sábado en el Alamique donde nos gustosamente nos están abriendo la puerta, estoy súper contenta con todo lo que estamos viviendo con Emel y Producciones, todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos hecho, lo que hemos conocido, todos los emprendimientos que se han levantado una vez que yo he llegado acá, les confieso que ha sido una venta de entrada bastante difícil porque el venezolano no siempre estamos esperando a última hora para comprar las entradas y eso nos dificulta como productores el poder realizar otras cosas, ¿no? Por ello es que se han suspendido algunos espectáculos en otras zonas del país, sin embargo, para el año 2023 se van a retomar estas zonas que fueron suspendidas estas semanas.